Pues bien, para hablar sobre este y otros temas, estamos justamente también con el abogado constitucionalista Luis Pastor, quien ya está en línea con nosotros. Buenas noches, doctor Pastor. Buenas noches, Víctor. Gracias por este acorde de la invitación. Muchas gracias por estar aquí y quisiera empezar preguntándole con respecto a esta decisión que, o bueno, que se está llevando a cabo todavía en el Pleno del Congreso por la admisión de la moción de vacancia, de la tercera moción de vacancia. ¿Usted cómo observa este suceso, que es sobre todo el momento en el que se está dando? Bien, bueno, técnicamente vendría a ser la segunda, porque creo que una de ellas no obtuvo la calificación, ¿cierto? Porque son tres etapas. Entonces, en este proceso, o sea, en otras palabras, no ha habido dos procesos de vacancia que se han ido hasta la votación final, ¿no? Para determinar si le vaca o no se le vaca, ¿no? Lo menciono en relación a los cientos de procesos de vacancia que se realizan casi todos los años, ¿no? Por respecto a alcaldes y también a gobernadores regionales. Entonces, bueno, ya están, ¿no? Creo que va a pasar la etapa de calificación, va a sobrepasar la cantidad mínima, ¿no? Ya lo sobrepasó. Entonces, hay que analizar, ¿no? El pedido de vacancia, los fundamentos, ¿no? De lo que se denomina hechos que se pueden calificar como incapacidad moral permanente, ¿no? Ese creo, considero que es el tema más importante, ¿no? Obviamente, hay un asunto de correlación de la cantidad de firmas, o perdón, de votos, pero estos votos tienen que representar una razonabilidad, o sea, no puede haber una imposición simplemente porque llevo a los 87, puedo aprobar lo que sea con tal de sacarlo de la presidencia de la República. No, por esa razón es muy importante que se produzcan debates, análisis sobre las causales de la vacancia, o sea, los hechos y las pruebas que están presentando los que promueven esta vacancia, porque es un proceso legal, es un proceso jurídico, ¿ok? Entonces, yo lo he estudiado, bueno, me dijeron que hoy vamos a ver el tema de la demanda competencial, pero igual, he leído la solicitud de vacancia, he leído las pruebas que acreditan, y me parece muy interesante, tan interesante que así como hace un año hubo debates electorales, creo que deberían haber también debates, invitar a personas de diversas posiciones, opiniones, ¿no? No posiciones políticas, sino de interpretaciones diferentes para que contrasten, porque yo creo que allí no hay dos derechos, hay un solo derecho, ¿cierto? Puede haber interpretaciones, pero al final en el debate se va afinando, ¿no? Como en los procesos judiciales, hay dos etapas y a veces se llega a la casación, y entonces en el proceso se van a hacer, o sea, se van descartando algunos hechos y otros van manteniéndose, o sea, se van teniendo vigencia, ¿no? Y entonces se va aclarando más el panorama, ¿no? Porque incapacidad moral no tiene nada que ver con los temas de naturaleza penal que está habiendo la fiscalía. Eso es un tema penal, o sea, delito. Acá estamos habiendo el aspecto moral, o sea, el reproche, o sea, actos reprochables. Por ejemplo, designar a un ministro no es un delito, pero puede ser reprochable haber designado a un ministro que es un convicto, o que, por ejemplo, o que tiene toda una incapacidad técnica y que viola la meritocracia. Ahí, por ejemplo, ese sí sería un tema moral, un tema que atenta contra la moral, ¿cierto? Y permanente. ¿Por qué razón? Porque el Estado administra fondos de todos los peruanos. Entonces, yo no puedo poner al que me da la gana, a cualquiera, porque me dan ese poder. Yo tengo que poner, y para eso utilizo el sistema meritocrático, porque el sistema meritocrático, Víctor, se aplica en las municipalidades más pequeñitas hasta las más grandes, y entonces con mayor razón a nivel del gobierno nacional, ¿no? Creo que es importante, por eso, conocer hechos y calificarlos, ¿no? Hay algunos que serán graves, otros no están graves. Ya veremos. Bien, doctor Pastor, y con respecto a esta, ya entrando un poco al tema de fondo, con respecto a esta presentación, o mejor dicho, la decisión del Congreso de rechazar la cuestión de confianza de plano y, bueno, ahora presentar una demanda competencial y medida cautelar ante el TC, ante la decisión del Ejecutivo de tomar este rechazo de plano como un primer paso hacia una posible disolución del Congreso. ¿Usted cómo observa, por un lado, la decisión del Congreso de presentar esta demanda competencial y, por el otro lado, cómo observa también esta decisión del Ejecutivo de interpretar este rechazo de plano como un rechazo total a una primera cuestión de confianza? Cuando cualquier ciudadano tiene el indicio razonable de que podría suceder algo grave, como puede ser, por ejemplo, el cierre del Congreso de la República, entonces, al existir esa incertidumbre a donde tenemos que recurrir justamente es a la vía del amparo, o sea, a la vía de la Constitución, a ver, a observar si es que se están afectando derechos fundamentales. Entonces, esa iniciativa del Congreso de la República de plantear la demanda constitucional no era obligatorio, o sea, no tenía que poder porque no haberlo hecho, pero existen indicios razonables de que tenían que hacerlo. Y mira, eso lo puedes observar, eso lo podemos corroborar al leer el acuerdo del Gabinete de Ministros. De la lectura del Gabinete de Ministros, allí ya se desprende la inminencia del cierre del Congreso de la República. Y eso corrobora la exposición que hizo Aníbal Torres Vázquez en el Congreso de la República cuando expuso la cuestión de la confianza, esa exposición, que también es un acto oficial, corrobora los acuerdos del Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros dice con claridad qué es lo que dice. Dice de que efectivamente ellos dicen se puede presentar cuestión de confianza con respecto a una ley. Mejor dicho, sí se puede presentar una iniciativa legislativa para derogar una ley. Aún así esa ley sea una ley constitucional. ¿Qué sucede? El tribunal declaró constitucional la ley 31.399. La declaró constitucional. Por lo tanto, la declaró totalmente válida. Y el presidente del Consejo de Ministros dice algo correcto. Puede ser válida, pero también puedo presentar una iniciativa legislativa para derogar esa ley porque no la considero correcta por los argumentos. Entonces, pero él se va más allá y presenta una cuestión de confianza. La presenta como cuestión de confianza. Ahí viene el tema delicado. Pero sin embargo, cuando lo fundamenta, su fundamentación es muy interesante. Y efectivamente, así sea constitucional esa ley, lo pueden plantear su derogatoria, pero ahí faltó que diga algo. No solamente eso, sino también la tienes que acatar. O sea, el problema, Víctor, es que el gabinete no quiere acatar ni la ley que modificó la cuestión de confianza ni la ley 31, bueno, esta ley referida al referéndum, pero tampoco aceptan acatar las dos sentencias del Tribunal Constitucional. Ahí está el tema de fondo. Porque si ellos acataran las resoluciones del Tribunal, entonces ellos no podrían interpretar lo que ha acordado el Congreso de la República. O sea, esa ley que dice, dice que el Poder Ejecutivo no puede interpretar, o sea, por lo tanto, ya en el futuro no puede haber interpretaciones fácticas. El único que interpreta es, bueno, el que hace la ley también lo puede interpretar. Solo lo puede modificar, hacer una mejor interpretación en el Tribunal Constitucional, pero no el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo pide algo, el Congreso lo evaluará. Más allá de lo que decida el Congreso, el Poder Ejecutivo es lo que está diciendo es que nosotros también podemos interpretar. Entonces, al hacer eso, prácticamente está, no está acatando ni esas dos leyes, ni esas dos resoluciones del Tribunal Constitucional. Claro, ellos lo dicen, no lo acatamos, nos revelamos a esas leyes. No, no, no lo dicen tampoco, sino, aparentemente, van a la artículo 133 de la Constitución. En otras palabras, existen los indicios razonables de creer, de pensar, de que todo está encaminado al cierre del Congreso como una medida. Ojo, porque acá hay un lado muy interesante. Mira, la cuestión de confianza es para políticas generales de gobierno, pero no han planteado ni un cambio para la política general del gobierno. Y en la argumentación del primer ministro en el Congreso, habló de la vacancia, habló de la denuncia de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué tiene que ver eso con una cuestión de confianza para que presente una política de gobierno? No tiene ninguna vinculación. Entonces, ¿qué podemos deducir? Esto ya lo digo yo como, más que como político, como un abogado litigante. Aquí, lo que se estarían implementando son mecanismos para poner en un segundo orden el tema más importante, que son las siete carpetas fiscales y las 51 investigaciones. Ese es el tema del fondo. Como abogado, ¿cómo me tumbo eso? Solo lo puedo hacer en primer lugar, cerrando el Congreso, y en segundo lugar, obviamente, con la nueva correlación política, hasta puedo pedir la dimisión de la Fiscalía de la Nación, y, a un orden tendedor, pocas palabras. Doctor Pastor, con respecto, entrando un poco al tema de esta decisión del TC de rechazar esta demanda de inconstitucionalidad por la ley que le coloca límites al referéndum, ¿usted considera que en este intento por evitar una muy poco probable Asamblea Constituyente, el Congreso ha debilitado el poder que tenía la ciudadanía para poder manifestarse a través de un referéndum? Su pregunta es una pregunta trascendental, ya ni siquiera lo digo importante, es trascendental. ¿Por qué razón? Mira, es interesante, en nuestro país, porque tengo que compararme para mejorar, tengo que compararme, por ejemplo, los Estados Unidos, donde se demoraron 12 años en hacer una Constitución, cuando ellos hablan de la Constitución, lo que buscan es perfeccionar su Constitución, defender su Constitución, enriquecerla, mejorarla. Eso, eso está muy bien, porque es el contrato social más importante. En cambio, en nuestro caso, en nuestro caso, lo que tenemos que buscar, la estabilidad también se expresa en el contrato social, y esa es la Constitución, pero cuando ya a la Constitución tú le agregas Constitución de la dictadura, entonces ya la calificaste, ya la desvirtuaste. Entonces, ¿pero qué sucede? Que los que dicen, los que la califican así, entonces, cuando le preguntas ¿pero por qué? ¿por qué? Por el contenido. Ya no importa el contenido, lo que importa es quién lo hizo. Entonces, como se hizo en una dictadura, porque fue una dictadura, entonces ya estaría como tal deslegitimada, ¿no? aun cuando todas las fuerzas políticas o casi todas menos el APRA participaron, lacrimaron, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el derecho al referéndum es válido, por supuesto que sí, por eso que esa ley se llamaba Ley del Fortalecimiento de la Participación Ciudadana, esa ley 26.300 que fue del año 1994, fue emitida justamente en el gobierno de Fujimori, por esto no estoy defendiéndolo, ¿no? Simplemente estoy diciendo de que esa ley con esa ley, gracias a esa ley, justamente existen cientos de procesos de vacancia a nivel nacional y por esa razón no hay, ya no hay impunidad en los municipios, ¿ok? Hay corrupción, pero no hay impunidad, ¿por qué razón? Porque los ciudadanos pueden pedir los procesos de vacancia, te lo digo porque en mi labor personal he participado en muchos procesos de vacancia, ¿no? Entonces, en esencia, en realidad, no habiendo, a pesar de que no hay un momento constituyente, a pesar de que no hay una gran movilización, eso no está en debate, o sea, realmente está en debate un referéndum para una nueva carta social, no, no está, ¿cierto? Entonces, personalmente, no considero que restrinja, todo lo contrario, yo creo que lo que se está haciendo es, o sea, se está, digamos, dando los cauces legales para que no haya gato por liebre, porque, ¿qué sucede? Cuando hay etapas donde hay anomia de la sociedad, donde la sociedad no participa, mira, en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, hay una gran confusión en la población y que creen que el problema está, es una guerra entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, cuando en esencia no es, esa no es la guerra, la guerra, realmente, el problema es, está vinculado a estos cuestionamientos legales que son de fondo, si es que leemos justamente las carpetas, yo he leído las carpetas fiscales, bueno, he leído lo que he podido obtener por medios lícitos y obviamente ese tema que debería de estar en debate, no está en debate. Por esa consideración es que no considero que es una limitación al referéndum. En el Perú, todos los referéndums que han sido motivados por la ciudadanía han sido, han sido victoriosos, o sea, no han sido derrotados. Muy bien, le agradecemos mucho por haber estado aquí, doctor Pastor, esperamos tenerlo de vuelta en otra oportunidad.